Fosis Araucanía se encuentra realizando por estos días una campaña anti-endeudamiento titulada Este 18, cuídese de las deudas, mediante la cual se han estado entregando panfletos a la ciudadanía con algunos consejos tales como cotizar antes de comprar y medirse con los insumos. Mira, para nosotros es muy importante como gobierno de Chile y en un convenio que tenemos con la Seremia de Desarrollo Social lanzar esta campaña. Esta es una campaña de endeudamiento responsable. Tenemos claro que para este 18 tenemos que disfrutar, lo vamos a hacer, vamos a celebrar, pero con mucha responsabilidad. La idea es llamar a la población a que si nos vamos a endeudar, hagamos un presupuesto, coticemos y que no estemos obligados a comprar en algún lugar, sino que nosotros tomemos la decisión. Estamos lanzando esta campaña, estamos haciendo una conversación con la gente, con todos los transeúntes en el centro de Timuco y un poco dándoles unos tips para que ellos entren en este endeudamiento, si es que lo van a hacer, pero de manera responsable y se planifiquen para celebrar como se debe esta fiesta patria. La campaña básicamente apunta a que se puede celebrar y pasar bien durante estas fiestas patrias sin la necesidad de endeudarse en demasía. Excelente, muy bien, porque en realidad en estas fechas uno necesita mucha plata y se endeuda mucho. Yo creo que lo importante es pasarlo bien en familia, compartir y con lo que uno tenga, no hay para qué endeudarse. Pensamos bien antes de endeudarlo. No, 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 porque las deudas nos amarran y nos dejan endeudados hasta por varios años o meses. No, hay que mantenerse con las cuentas claras, no endeudarse. ¿Qué consejo le daría a usted a la gente para que no se endeudara? No consumir más de lo que van a poder pagar. En los días previos a la celebración de las fiestas patrias resulta primordial entender que lo realmente importante es compartir con la familia y no gastar más de la cuenta.